En los océanos también hay alteraciones que se han relacionado con el cambio climático. En este vídeo contestaremos a las siguientes preguntas. ¿Es verdad que los océanos se están calentando? ¿La subida del nivel del mar causará la desaparición de algunas ciudades o incluso países? ¿Y qué es la acidificación de los océanos? Aunque no vivimos en el mar, los océanos son muy importantes en nuestras vidas. Proporcionan la principal fuente de proteínas a 3.000 millones de personas y crean empleo para otros 200 millones. A nivel climático, el océano absorbe aproximadamente 30% de las emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto, en cierto modo, frena el cambio climático. Las alteraciones que se están registrando en los océanos abarcan dos procesos. Por un lado, debido al aumento de la temperatura atmosférica, la capa superficial del océano absorbe más calor y se está calentando. La absorción de calor causa una expansión térmica que en el conjunto con el deshielo conduce a la subida del nivel del mar. Por otro lado, debido a sus propiedades químicas, hay un intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y la capa superficial del océano. Este aumento de la concentración atmosférica de CO2 está alterando el pH del océano y el océano se está acidificando. Empezamos por el primer proceso. Durante los últimos 50 años, 93% del exceso de calor ha sido almacenado en los océanos. Desde el año 1971 se ha observado un calentamiento a nivel global de la capa superficial, es decir, los primeros 700 metros. Debido a su capacidad térmica y su circulación, que es muy lenta, los océanos tienen una inercia térmica considerable. El océano superficial necesita una década para ajustarse a un aumento en la temperatura. Si la temperatura se mantuviera a los niveles actuales, la temperatura superficial del océano dejaría de aumentar dentro de una década. El océano profundo, sin embargo, seguiría calentándose durante siglos o incluso milenia. Según se va calentando el mar y los polos se van derritiendo, el nivel del mar va subiendo. Basado en un nuevo estudio de la NASA, la velocidad de la subida se ha acelerado en los últimos 25 años. En el último siglo, el nivel del mar ha subido entre 10 y 20 centímetros. La subida no es homogénea y algunas zonas se ven más afectadas que otras. La subida del nivel del mar ya está afectando a los habitantes de algunas de las islas pequeñas del Océano Índico y Pacífico. En los Maldives, más del 80% del país desaparecería si el nivel del mar sube un metro, algo que puede ocurrir tan pronto que en el año 2085. Este proceso no solo está causando la destrucción de la línea de costa, pero también está afectando a las reservas de agua dulce, como veremos en el módulo 3. La subida del nivel del mar no solo se debe a la expansión térmica, sino también al derretimiento de los glaciares y el hielo continental, como veremos más adelante. La quema de combustibles fósiles ha causado un aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y, como consecuencia, el planeta se está calentando. La mayor parte del dióxido de carbono se distribuye por la atmósfera, pero casi una cuarta parte de las emisiones anuales son absorbidas por los océanos. A primera vista, la extracción de dióxido de carbono de la atmósfera por parte de los océanos puede parecer algo bueno, ya que frena el calentamiento global. Pero en las últimas décadas se ha observado que el aumento de dióxido de carbono en la capa superficial del océano tiene un efecto importante en la química del agua, la acidificación del océano. El dióxido de carbono absorbido por el océano entra en reacción con las moléculas de agua, formando ácido carbónico y liberando iones de hidrógeno. Cuantos más iones de hidrógeno hay, más baja el pH del agua y más ácido se vuelve el océano. El exceso de iones de hidrógeno reacciona con los iones de carbono, formando ácido carbónico. Esto genera una serie de reacciones químicas que disminuyen la disponibilidad de carbonato cálcico. En el océano hay una serie de organismos que necesitan ese carbonato cálcico para construir sus conchas. Al no disponer de él, a largo plazo sus conchas se debilitarán. Muchos de estos organismos se sitúan en la base de la cadena trófica, y su desaparición se puede notar hasta en los niveles más altos. En este sentido, los arrecifes de coral de las zonas tropicales también se encuentran en peligro, ya que viven en simbiosis con organismos calcáreos que necesitan el carbonato cálcico para sobrevivir. Por último, el descenso en el pH también dificultará la respiración de algunos peces, pues reducirá la eficiencia del intercambio de oxígeno en sus branquias. Antes de pasar a las evidencias de la criosfera, vamos a recopilar las principales evidencias del cambio climático registrado en los océanos. Primero, hemos registrado un aumento de la temperatura de la capa superficial del océano desde el año 1970. Hemos registrado una aceleración de la subida del nivel del mar en los últimos 25 años. Y por último, se ha visto un descenso del pH en el océano superficial.